La Red de Investigadores de la Transcomplejidad es una plataforma que proporciona un espacio de apoyo a los investigadores. Además, le brinda mecanismos para compartir su trabajo, colaborar en proyectos de investigaciones transdisciplinares, desarrollar sus capacidades o publicar en nuestras revistas académicas, participar en conferencias y desarrollar una vida académica en un entorno que brinda el acceso necesario para la excelencia. Para solicitudes de membresías, comunícate al 58 414 323 7641 o escribe un correo a redib1 arroba gmail punto com.